Muchas gracias Federico. La verdad es que con el comité organizador, viejos compañeros, compartimos en alguna ocasión espacios de trabajo de hace muchos años y creo que ya se habían tardado en invitarme. Bueno, entonces, la idea es mostrar cómo a través del trabajo biomédico se puede posicionar las bibliotecas que están orientadas a bibliotecas especializadas y de apoyo a los programas de investigación. Bueno, en el Cienciastro de 1961 hay un trabajo muy importante del año de los noventas donde se analizan los que ya no hay modos de hacer ciencia en América Latina, el Cienciastro es uno de ellos. Y tiene que ver mucho con estos criterios con que arranca el Cienciastro. Es decir, no hay definitividad para los investigadores, algo nuevo. El otro aspecto importante es no a la endogamia, es decir, el Cienciastro nunca se ha propuesto hacer sus propias revistas, editar sus propios libros, aunque hay casos. Pero bueno, se ha trabajado sobre esa línea y esto es lo que distingue mucho la investigación en el Cienciastro. El Cienciastro es el Cienciastro es el Cienciastro es el Cienciastro es el Cienciastro, es decir, nace muy asociado a la evaluación. Y si les quería mostrar acá esta fecha... No me tomes en cuenta ese tiempo, Federico. Bueno, acá en esta fecha, el Cienciastro se queda en abril de 1961 y para enero, si ven acá, enero de 1961, el nombre del Cienciastro ya existen en los Cienciastros Internacionales. El creador de Cienciastro era un científico ya con mucho prestigio construido a nivel internacional y en alguna charla que me invitaron a dar, me platicaba un investigador que lo hizo con toda intención. Yo recomendaba a los estudiantes que llevara su último paper bajo el brazo cuando una institución los fuera a contratar, porque eso implicaba empezar a producir desde el mismo año en que se contrata el investigador. Entonces, este es todo un caso. Y acá, entonces, este primer trabajo que escribió el doctor Rosenbluth, pues nace con todo el canon de la ciencia. Entonces, se decía que lo que hizo fue poner la barra muy alta. Es decir, solo publicaciones internacionales con colaboración, con referencias, con citas y con esta estructura que se llama el IEM-RD, que es Introducción, Materiales, Métodos, Resultados y Instrucciones. Eso, creo que ha prevalecido. Muy, 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 muy bueno. Entonces, allá, las bibliotecas de Sinvestad tienen un antecedente muy interesante. En 1951 se llegó al Centro de Documentación Científica y Técnica de México, quedado por la UNESCO y el Gobierno de México. Por cierto, el primer director era Armando Sandoval, que tiene muy gratos recuerdos para la UNAM. Bueno, en 1960, ahí, en los ingresos de Sinvestad, parte del acervo pasa a Sinvestad. El acervo, incluso los departamentos de cuadernación. Pero en Sinvestad, lo que ocurre es que los acervos se dividen en bibliotecas departamentales. Entonces, se vuelve un servicio muy casero donde lo que hay son anécdotas. Y fue muy difícil continuar con la herencia que tenía el Centro de Documentación Científica y Técnica en México en términos de servicios, porque creaba un índice latinoamericano, todavía muy importante para su época, y entonces tenía la obligación de dar servicios también en América Latina. Eso se perdió un tanto de Sinvestad por el primer modelo de bibliotecas, que fue básicamente bibliotecas departamentales, muy pequeñas, pero con servicios muy caseros. Después, lo que se hizo fue, para conseguir la colección de servicios bibliográficos, lo que hicimos fue crear el puesto de bibliotecario profesional. En ese tiempo lo avaló la Secretaría de Programación y Presupuestos y la Secretaría de Educación Pública, y donde se pusieron ya como funciones de los bibliotecarios este tipo de servicios que están muy relacionados con el análisis de citas a los investigadores y la evaluación de colecciones con base en metodologías bibliométricas, para hacer la renovación de publicaciones periódicas. Sin embargo, este tipo de servicios no pasó de dejar de ser algo que nosotros le llamamos como bibliometría a la carta. Es decir, nos pedían análisis de citas para evaluar a investigadores, a veces era hasta para, finalmente, para correrlos, entonces era una, es una bibliometría muy perversa, pero bueno, eso se daba. Y lo que se hace todavía es hacer, hay una unidad especializada de análisis de citas que hace un experto, dos compañeros, pero se dedican a preparar los análisis de los investigadores para sus evaluaciones en la COPE, que es la evaluación institucional, el ESMI y otros aspectos que les pide conocido. Más adelante, cuando se creó el puesto de bibliotecario profesional y que insertamos en las funciones de los bibliotecarios, las actividades de investigación, también propusimos en la EMA, que se informe en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y la Economía, que es vecina de Sinestad, propusimos que se insertaran la enseñanza de la bibliometría, que se aceptó por ahí a finales del siglo pasado. Y bueno, eso nos permitió entonces empezar a formar recursos para empezar a hacer tres sistemas de información que hicimos con estos trabajos de bibliometría que iban acompañando, digamos, la formación y el crecimiento de los departamentos de investigación y creamos tres altas, un altas que le llamamos contemporáneo, que va de 1980 a adelante y que le da razón por qué es exteriores, porque se le compra a los entidades, hoy a Caribex, en su tiempo al ISI, pero siempre nos llamó la atención qué pasaba, por qué no había indicadores hacia atrás. Y nos dimos a esas tareas, entonces creamos un altas histórico de la ciencia y después creamos un altas de Sinestad para mostrar toda la producción que de alguna manera no era muy visible porque no se consideraba corriente principal. Bueno, entonces, son estos, es el altas que tiene que ver con... Bueno, ya no me he encontrado acá en el punto, claro. El altas que está hasta 2014 y luego el altas histórico que afortunadamente sigue, seguimos trabajando, seguimos construyendo. Por acá hay colegas, el altas, gracias por su presencia. También hay alumnos de la EMA. ¿Y qué pasó con esta investigación? Bueno, que tenemos ahora... Tomamos algunos puntos de partida, los primeros textos, donde creemos que vienen marcas de la ciencia moderna, y a partir de ahí pudimos rehacer las producciones de conocimientos en México del siglo XIX, siglo XX y lo que va al siglo XXI, que estaría complementado con los tres altas. Y bueno, también pudimos acá hacer la depreciación de las etapas en que hemos dividido la producción de conocimientos en estos tres siglos. No me voy a entender mucho acá, estos son todos los indicadores, están en el altas contemporáneo, pero hay, además de los que da CONACYT, hay indicadores de doctorado, de género, cruzamos indicadores silométricos con indicadores de contexto. Entonces, bueno, son todos estos que ven aquí. Hemos publicado estas gráficas que les voy a mostrar, están publicadas ya en algunas revistas, donde pudimos hacer el seguimiento a la producción de conocimientos en revistas locales, y luego lo comparamos con la producción de revistas en corriente principal. Una vez que el ICI sacó su iniciativa hace 162 años, pudimos hacer un recorrido de lo que se había publicado en México en revistas en corriente principal, y entonces les dimos cuenta que esta idea de que la UNAM produce el 50% de la ciencia en México, no siempre, es decir, a principios del siglo XX no aparecía, esto se ha estado hasta los 40, las décadas intermedias, pero en esta gráfica se puede ver, a la gente, es interesante como la, hicimos una proyección de lo que serían los trabajos publicados en revistas locales, y cómo termina por alcanzar la producción en revistas internacionales, es decir, nuestra comunidad publica en revistas internacionales, pero hay una gran cantidad de documentos, revistas locales, que están ahí explorando que les hagamos análisis. Bueno, este atras histórico nos permitió hacer entonces un recorrido de la ciencia en México y mostrar cómo es que se desarrollaban las ciencias. Este acá en el rojo, es la que más sobresale, pero también está la medicina, que está en el lado derecho, donde están los descubrimientos de la vacuna, acá en lo que serían las ciencias médicas, y en rojo está el, este, todo este ejercicio que hizo en torno a los esteroides, que dio como resultado el descubrimiento la adaptión anticonceptiva. Son historias muy interesantes, es decir, estoy sufriendo para no atorarme aquí en ellas, pero que finalmente se entendió poco. Entonces, esto ha servido para hacer estudios de economía del conocimiento, porque esto que ven aquí, esta colaboración que ven en rojo, fue el laboratorio más grande de esteroides en el mundo, el más citado, se creó Sintex a raíz de esto, fue un mundo muy exitoso, y al final, para seres que le impusieron a la cosecha que hacían en la planta, donde sacaban los esteroides, es que la empresa tuvo que irse del país en los sesentas, y el descubrimiento de esto ya está todo Sintex en Estados Unidos. Aún sigue Sintex acá, hasta la salida de Toluca. Pero bueno, detrás de cada uno estoy en mi historia. Después, el Departamento de Física nos pidió, quería saber cómo era su producción en términos de la física en el país, y bueno, aquí lo hicimos fue mostrarles, están en verdes lo que sería la producción de Simestad, y nos interesaba mucho que entendieran que los prestigios en la ciencia, si bien todos están construidos en función de cuál es el científico más relacionado y que tiene mayor capacidad para conservar esas estructuras. Sobre todo, hablamos de ciencias duras y ciencias naturales. Estas gráficas también están en algunos artículos, sobre todo, ya no puedo... Este es un caso interesantísimo en Física, que es un investigador argentino que estuvo muy poco tiempo en México y logró hacer esta comunidad, este es un caso, pues esta es la comunidad de Moschiski, esta es la comunidad de Gastronomía, la comunidad más citada, una comunidad demasiado cohesionada como grupo, este es un grupo de Simestad, este es el grupo de Yersi Plebaz, y por acá inicia la física en México con los rayos cósmicos, en fin, la práctica que tenemos aquí para detenerlos, es un buen rato. La red, perdón. Estos son algunos de los artículos que venimos publicando, ahí verán los sitios que están en relación con esto, es que sí lo que hacemos en el Atlas Superior de la Ciencia nace a raíz de unas preguntas que nos hacemos, ¿dónde empezó la ciencia en México? Es decir, ¿dónde están las marcas de los textos ancestrales? ¿Dónde podemos identificar objetos de estudio, instrumentos de investigación, métodos de investigación? Y eso nos hizo echarnos hacia atrás y empezar a publicar este tipo de trabajos. Hemos tenido ahí suerte de ser comentos de que los artistas de los estados están, no saben que no aceptaban el trabajo de corte histórico. Y bueno, la aplicación ya más específica tendría que ver entonces con este posicionamiento de las bibliotecas en Simestad, y para ello entonces, ya está arreglados, creamos el mismo 1 de tercer altas, que fue el de Simestad, para mostrar cómo hay sorpresas cuando uno recupera la información que se va perdiendo porque no es la más visible. Y entonces acá lo hicimos para hacer un trabajo, mostrarle a las autoridades es que la importancia de llamarse Simestad en los índices es el digital, porque encontramos más de 5.000 variantes de nombre de Simestad. Es la institución más difícil de separar. La llamamos el trabajo de los índices de los bibliotecarios. ¿Por qué? Bien, por Simestad, por una idea de la 4, una idea de la media, una idea de las calles, las secciones, es decir, el Simestad está muy partido, de tal manera que quisimos hacer la forma para que entendieran esto, que sí importa el nombre de la institución. La UNAM también lo hizo, y bueno, tampoco entendemos que fue mucho éxito de superiores y investigadores que normaran el nombre de la institución. Y bueno, empezamos entonces a hacer este tipo de trabajo con la idea de financiar, la idea de determinar lo que es el alta de la ciencia de Simestad. Y si ven el diseño entonces acá, son más los productos que no cuentan, es decir, ahora lo hablaban los investigadores. Y el total queda acá, ya incluyendo los trabajos que generalmente no se consideran, aquí va, por ejemplo, toda la producción científica en ciencias sociales, en Simestad, que casi no pinta en los índices. Entonces, bueno, ese trabajo que está ahí quedó en los 50 años. pudimos recuperar toda la producción. De esta manera, con dialogando con las autoridades, les hicimos ver que no era lo mismo que ellos presentaran a sus indicadores en función de lo que los investigadores dicen que publican y lo que dicen los índices que publican Simestad. Entonces, ellos ponían toda la producción que venían de Simestad como fueran segundas direcciones. Y que eso, cuando hacen uno la recuperación por instituciones, no enojaron. entonces, bueno, hubo grandes polémicas porque muchos de sus emisiones alegaban que sus trabajos ya tenían más de cien citas, pero nunca le dieron el crédito a Simestad. Bueno, acá les voy a mostrarlo muy rápido. ¿Qué era si le sale en la década 1 el departamento más importante, el más cohesionado, el que tenía los lideratos más desarrollados era la sociología? En la segunda década, lo que queremos mostrar es cómo es la producción en la que aparecían colaborando más de, si ven más de tres colores acá, es que colaboraron más de tres departamentos. Entonces, los prestigios más grandes están siempre con los investigadores que tienen una forma de organizarse de manera más productiva y es colaborando con sus colegas tanto locales como extranjeros. Y entonces, acá podemos ver en la etapa 1 es que van cambiando, van cambiando las temáticas. Esto fue muy interesante, tenemos redes de cada uno de ellos. En la década 2 de la fisiología, en la década 2 cambiaron las disciplinas y sorpresivamente actualmente las que más han crecido son las ingenierías, cosa que habían aparecido siempre de manera como muy muy poco visibles en el cine de Estado. Y las sociales que, bueno, no acaban de crecer porque son muy pocos departamentos y que su producción es básicamente en capítulos en libros y en libros, cosa que está fuera de los índices. Por eso era importante tener toda la memoria histórica de sinestar y que se pudiera valorar en la verdad. Conocer el tema global. Y aquí este fue para un caso del departamento de Quíjica que era el departamento tal vez más exitoso con prestigios acá que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué pasó en las crisis de los ochentas? 82, 86. Estos que ven aquí se fueron de sinestar se crearon en este por cierto después. Y luego, ¿qué tenemos en la siguiente gráfica? O sea, el departamento deja de estar cohesionado con grupos con poco prestigio y los investigadores que poco pueden detener el campo. ¿Por qué? Es importante que un campo crezca y crea, aunque sean como dictadores, pero es importante que sean importantes a nivel internacional para que definan el campo, para que logren recursos, etc. Y este es el caso de un departamento que vino a menos en sinestar y hasta la fecha mostraron la óptima que no ha podido recuperarse en relación a la dinámica de producción que tenía en las primeras décadas. Bueno, estos son algunos de los otros trabajos que hemos publicado y aquí lo que hicimos ver es qué pasaba con la producción de Simestad que empezaba a tener este tipo de picos. Esto fue muy interesante porque esta participación de Simestad en los proyectos de eScience. Entonces, aquí por primera vez los alumnos de Simestad participan en el descubrimiento del TATUAC y acá en los grupos del descubrimiento de esta partícula de la partícula de eScience. Y todos estos crecimientos terminaron por modificar las gráficas del Departamento de Física y luego del Simestad y fue muy interesante mostrar entonces cómo la catéctrica que tiene el trabajo experimental y se hace el siguiente año que hizo ese descubrimiento influye en casi todas las universidades donde hay investigadores en Estadín porque cada uno de esos proyectos tiene dos mil o tres mil investigadores los que firman el trabajo. Ya llegaron colaboraciones a cinco mil autores por trabajo. Es más grande el número de páginas de los autores que del contenido y por supuesto esto también incluye en el crecimiento de las de las citas perdón esto que les estaba mostrando son las citas de tal manera que estos picos en la producción han hecho que en Simestad investigadores muy jóvenes tengan ya más de mil trabajos investigadores muy jóvenes tengan hasta 50 trabajos al año 60, 70 trabajos o sea son formas nuevas de producir mucho más productivas y por eso el trabajo biométrico y cinciométrico se ha complicado demasiado porque hay que saber cuando estamos hablando de un área como esta que tira todos los indicadores y para no hacer la mayoría de la perda de esas pues hay que tener mucho, mucho cuidado bueno estos son nuestros trabajos decíamos bueno la idea es que esta digamos esta esta área que se ha convertido en una especie de vigilante de monitoreo ahora con el tiempo pase a hacer un área académica y que pudiera hacer trabajos que estén relacionados con la sustentabilidad de los trabajos en sinestad creo que los mismos querían sobre esos y un área que estuviera involucrada directamente con información para el desarrollo de políticas públicas tenemos un departamento o hay un programa multidisciplinar interesado en esto y parece que hay posibilidades por lo pronto los alumnos de este doctorado de la disciplinario están trabajando utilizan nuestras áreas como un laboratorio de investigación y alumnos de la ENVA han sido aceptados en doctorados directos en este transdisciplinario eso le ha dado mucha fortaleza a esta área de biometría y creo que va a crecer un poco más finalmente agradezco a los investigadores al comité técnico que me hayan dado la oportunidad de hacer este comercial ustedes saben el congreso Info es un congreso con muchas tradiciones que lleve yo a la América hay una mesa de trabajo adentro que está dedicada a estudios métricos de la ciencia y la tecnología y la primera que estamos en el comité decidimos en el último congreso hacer este congreso rotativo entonces el próximo año toca México es un politico muy preliminar pero estamos ya muy emocionados invitando a los conferencistas especializados y si quieren allá afuera aparte de ahí hay un CD de la Taza y también ojitas con esta información muchas gracias 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 gracias